¡Vamos, Ralph! ¿Qué están enchufando? ¿Wi-Fi o Wi-Fi? Y el Wi-Fi es Internet. ¿Por qué no entramos a ver? De los creadores de Zootropos. Bienvenida a la barra de búsqueda. Llévame una web súper intensa y alucinante. Princesas y personajes de dibujos. Este sitio es de locos. ¡Solo empleados Disney! Está lleno de tipos raros. Eso suena seguro. Ralph rompe Internet. 5 de diciembre en cines.